Desde gomera, albañil, limpia vidrios, limpia botas y vendedora de periódicos, Gleiri es una mamá todoterreno. Se ha desempeñado en oficios típicamente ocupados por hombres, trabajando diariamente para sustentar a sus cuatro hijos, incluyendo a su pequeña Chris Meiri de 13 años, paciente de diabetes y leucemia, cáncer en la sangre. Gleiri es huérfana de padres desde los cinco años. Se crió vendiendo flores y periódicos. Nos cuenta que trabajó con cabeza, pues así sacó su casita en Pantoja. Hoy es madre soltera. Gana 2.500 pesos mensuales como gomera y vive en penosas condiciones. Tengo cuatro hijos, cuatro hermosuras. Chris Meiri, Christopher, Cristal y Cristian. La situación te lleva a un límite que tú pierdes el tino del tiempo, tienes que ponerte obligatoriamente a tirar para adelante por tus hijos. Chris Meiri es una niña súper chévere, admirable. El deseo de vivir de ella no es... Como nosotros, por ejemplo, que estamos sanos y tenemos como esa... que queremos llevar al mundo por delante. No, ella sí quiere, pero su incapacidad no se lo permite. Bueno, mi sueño. Yo tengo cuatro niños. Imagínate, uno de los principales sería que mi hija se sane, pero no es Dios. Dios es el único que sabe. Y que mis hijos vivan cómodos, como una gente. Que yo no tenga que levantarme corriendo de madrugada, a ver si encuentro una guagua que me den una vuelta para ayudarle de comer. Es difícil que tú tengas que levantarte temprano en la mañana. Si tú sabes, si tú saliendo de aquí te llaman. Ven que tu niña te amará. O ven que la niña tiene esto. Es difícil. Por eso, queremos ayudar. Estamos recaudando 200 mil pesos para reconstruir su vivienda y cubrir seis meses de medicamentos para Crismeiri. Si superamos la meta, podremos amueblarle su casita y cumplir el sueño de esta madre de comenzar su propio puesto de gomas. ¿Te unes? ¡Suscríbete al canal!